Buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí con la parte 5 ya de The Cave. No hemos pasado hace un momentito la mina y vamos a ver ahora qué hay que hacer. Pues va a ser que por aquí... ¡No! Me ahogo. Hay que venir con este yo creo, que mejor, por lo menos que no nos ahoguemos. Vale, esto es lo que yo no entiendo muy bien de la cueva, o sea, del juego, quiero decir. Un personaje como este... A ver, ¿esto qué es? ¡Pasión paleta! Madre mía, mírale el tío. ¡Qué cara! Digo que por ejemplo, esta zona, si venimos con un personaje que no sea el paleto, no sé cómo nos lo vamos a pasar. Bien, hemos cogido eso, hay que ir por aquí. ¡Ábrete! Ahí hay algo para cogerse, a ver si podemos... Va a ser que no. Va a ser que no... Anda, mira. Aquí hay... Esto es un personaje nuevo. ¡Ah, no puedo cogerlo! Porque no es mío. Vale, 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 vale. No podemos cogerlo porque es de otro personaje. Bien, por aquí no podemos ir. Aquí hay unos chuchos. No, no son chuchos, son gatos. Pues nada, para el otro lado. A veces pega unos tirones los juegos, que flipantes, eh. La verdad es que podían haber... Arreglado un poco el tema de frames y demás. Ah, mira. Por aquí, porque están viniendo mis colegas. Voy a coger el caballero, que me mola más. Tres palancas. Bueno, mucho estoy bajando yo, ¿no? Esto tampoco puedo. Esto creo que es de los dos gemelos. Esta pintura. Bueno, parece que el juego se empieza ya... A dividir un poco para todas las... Uy, un perro. Está durmiendo y no podemos despertarlo. Ni hacer nada. Vale, por nada. Pues nada, chicos. Si no quieres... Vamos a bajar las escaleras a ver qué hay por aquí. Puerta cerrada. Otras tres palancas que no puedo tocar. Una casa en la que no puedo entrar, como podéis ver. Y nada. No puedo hacer nada aquí. Joder, macho. Qué viajecito estoy dando, ¿no? Vale. Otras tres palancas. Y vamos a... Me parece a mí que estoy... Yéndome demasiado hacia adelante. Vamos a ver mejor que hay atrás, porque... Me he quedado, por ejemplo, tres palancas allá atrás. ¡Ay, mierda! Que voy a intentar, por lo menos, averiguar para qué eran, ¿no? ¿Eh? ¿Eso qué es? No, no puedo. A ver si puedo... Desandar todo el camino que han dado. Para volver a donde las tres palancas, que es lo que tenía que haber hecho y no lo he hecho. Si no podemos, pues nada. Seguimos hacia adelante y ya está. Como tengo un personaje allí... Pues simplemente hay que seguir con él. Bueno, no, no puedo, porque tiene que ser esta. Yo también debería haber volvido con... Debería haber vuelto con otro personaje, porque esta es la única que puede pasar la siguiente fase. Pero bueno, sí, creo que sí que se va a poder, ¿eh? Sí, ahí están las tres palancas. A ver, creo que si nos acercamos por aquí para guardar partida... Ah, pues no. Pues me va a tocar venir con los amiguetes. Uno a uno. Para ver qué tiene esta puerta. Pues nada, colegas. Vamos, para atrás. Bueno, no creo que tardemos mucho. Bueno, pues con el minero hemos llegado ya casi. Con el minero, digo, con el paleto. El minero se quedó allí con la dinamita. Y el caballero. Es que cuando pillo un camino... ¡Uy, que me caigo! Cuando pillo un camino, me gusta seguirlo hasta ver qué es lo que pasa, porque no me gusta quedarme cosas atrás. Y a veces, si pillas un camino y vas todo hacia adelante y te quedas una cosa atrás como esta, pues... Es que he tomado el camino erróneo. Normalmente lo que suelo hacer es ir por un camino, ver qué es lo que hay, pero darme la vuelta para lo que me he ido dejando atrás. Ir haciéndolo. Es que es justo lo que estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que normalmente tampoco suelen ser tan largo, porque la pateada que me estoy dando es legendaria. Pero bueno, seguro que merece la pena. A ver qué hay detrás de la puerta. A ver qué hay detrás de la puerta. ¡Ay, madre mía! Bueno, ya veis lo que hay detrás de la puerta. Vale. Joder. Vaya tela. Vamos a ver, detrás de la puerta podremos saltar, digo yo. Voy a intentarlo otra vez. Pero enganchate. Bueno, pues... No se puede. Ahí lo veis. No se puede. De momento no. No se puede. No se puede. ¡Suscríbete! Bueno, otro pateo que nos estamos dando. Espero que ahora se guarde partida lo que sea y vengan todos porque si no vaya mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, creo que esto va a ser la historia de la Time Traveler. Vamos a ver qué hay que hacer. Me va a tirar el tiempo. Si la activamos, ¿qué? Vamos a ver qué hay por aquí primero. A ver, para arriba. A ver... A mirar. Otro... Los celos irracionales Bueno, bueno, bueno Un fusible Bueno, ya tenemos un fusible A ver para que vale Mira, el fusible está aquí abajo Vamos a ver por dónde podemos ir Para pillarlo Bueno, no voy a seguir Porque a ver si me voy a caer en el cap de subir o algo Vale, pues ya deberíamos poder usar la máquina del tiempo Ahora sí vamos a ver qué hay aquí Ni nada ¿Y esto para qué vale? Ni puñetera idea Vamos a activar la máquina del tiempo A ver ¿Quién está? ¿Quién está? Mejor empleado de todos los tiempos Voy a mirar la foto Bueno, la personalidad no debe ser un punto de contratación aquí Dino Hipernator Dino Hipernator ¿Quién está? 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 ¡Suscríbete! ¡Franckin de Bon Jovi! ¡Sabes! Mirad el tío con el cuad... con el... Lo que ellos llaman Ranfus, es un cubo de madera en la cabeza, ¿sabes? Bien, vale. Mirad los dibujos, por favor. Aquí el tío, mire, ha un piercing en la nariz con una llave, pendientes. Mirad, es el tío peinándose con la llave. ¡Hombre, el paleto! Miradle al tío ahí con el ramo de flores. Bueno, todos los paletos a por ellos, ¿no? A por la tía esta. A ver, hemos venido por aquí, vamos a bajar por aquí. Música Hey, chicos. Smell like a real live dinosaur with our newest interactive exhibit experience. Dinosaurs existed over 10,000 years ago cuando ellos roían los más altos montajos de montaña en busca de frutas y verduras. Dinosaurs eran animales sociales que vivían en grupos que vivían por una estructura de organización organizada. Un alfa dinosaurio era el padre de su tribe, liderando viajando y asignando tareas. Fun fact, dinosaurio requiería no dormir y tenía que mantener en casi constante motion para sobrevivir, como el Amazonas de la piscina de la piscina. ¿Bueno? Madre mía, qué bien huelo. Sí, cojonudo. Qué bien. Cojonudo. Ahora huelo como un dinosaurio. La llave está, no sé cómo yo como la voy a poder coger. Ascensores que no funcionan. No toquen ningún de los exhibidores. No toquen el 마 Walmart. ¡Qué bien! No toquen el marie. No toquen el mar. No toquen el mar.